Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 67-11 para este domingo, 19 de diciembre. Supervisan nuestro sorteo, delegados de la empresarial y lotería del Cauca. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este, su Canal 1. 0, ganadores, atentos, su número, 8, 4, 0, 0. Verifiquemos, 8, 4, 0, 0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega a Samán de la Suerte. Feliz noche.